Manolo Velasco destrozado por el fallecimiento de su hermana, Concha Velasco, este sábado y tras dos días repletos de emociones encontradas tras la capilla ardiente de la inolvidable actriz como en su funeral en su ciudad natal, Valladolid, Manuel se muestra dolida por las falsas informaciones de que tuvieran una mala relación y asegura que era magnífica. Molesta que hablen de la familia de gente que no existe como son mis padres y no se informen. Dicen unas barbaridades que no se puede aguantar. Eso es de lo único que me quejo. Con lo demás sois estupendos, nos tratáis divinamente, pero por favor informaros que damos gente viva, como soy yo y sus sobrinas. Entonces no digáis tonterías, nada más. Aunque le preocupa ahora mismo son sus sobrinos Manuel y Paco. Y me preocupa pero son dos chicos estupendos que tienen su trabajo y lo van a hacer divinamente y tienen la vida resuelta y no pasa nada. Me preocupa siempre pensando en familia, no en artistas y nada. Y es que no sabe cómo sobrellevarán esta gran pérdida.